Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu día muy bien informado. Con goles de Lisbeth O'Baglia y Belén Cruz, Tigres le ganó 2x0 a la América en la vuelta de la final de la Liga MX Femenil. El Globá terminó 3x0 a favor de las Amazonas, que levantaron el título por quinta vez en la historia, consolidándose como el mejor equipo en la historia del torneo femenino en México. Estoy muy contenta, les decía que solo tengo palabras de agradecimiento para la institución, para mi familia, el equipo, todos los que están detrás. La verdad teníamos mucha ilusión y gracias a Dios se pudo tener esta quinta. De acuerdo con David Medrano, Diego Lainez perdió su lugar en la selección con Orbelín Pineda y no con Roberto Alvarado. El hecho de que Pineda pueda jugar en varias posiciones terminó por darle la ventaja, pues Lainez no aspiraba a ser titular y ofrece menos variantes que el maguito. Mientras que Orbelín reveló que pudo volver a la Liga MX. Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos y Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo y ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España, eso es una revancha, dijo a ESPN. El papá de Raúl Jiménez se molestó en Fox Sports, donde aseguraron que el delantero no iría al Mundial. Hasta el día de hoy es que yo me estoy enterando que Raúl va al Mundial. Entonces, si ni el Tata, ni los Lobos, que tenemos comunicación con ellos, ni la selección, ni John de Luisa, ni Jaime Ordeales, nadie se avienta a decir esa mentira, pues ahí está. ¿Cómo es posible que este cuate si la diga? Juan Carlos Osorio aseguró que él se hubiera llevado a Diego Lainez al Mundial. Si la idea de juego es tener a un jugador que cumpla con lo que hizo Carlos Vela contra Alemania en toda la eliminatoria, no hay un futbolista más parecido que Lainez, aseguró el ex entrenador del tri. Quedaron listos los números que utilizarán los 26 jugadores de la selección en Catar. Destaca que Edson Álvarez heredó el 4 de Rafael Márquez. Raúl Jiménez es el 9. Alexis Vega vestirá la 10. Y Rogelio Funes Mori será el número 11. Guillermo Ochoa mantiene el número 13. Santi Jiménez habló tras su baja en la lista. Con calma, estoy tranquilo. Sé que la gente y los medios pueden expresarse. Al final lo tomo con tranquilidad. He sentido el apoyo de la gente y eso me ha motivado mucho a dar lo mejor de mí y solo tratar de demostrar lo que realmente soy. Dijo a medio tiempo. Cuauhtémoc Blanco pidió calma antes de pensar en el quinto partido. Confío en la selección mexicana. Es un grupo complicado y difícil, pero hay que apretarse el cinturón y ojalá se motiven. El primer partido va a ser importantísimo. Ojalá y saquen un buen resultado porque eso debería motivarlos. Primero hay que ganarle a Polonia, Argentina y Arabia. Después veremos si pasamos al quinto partido. La llegada de Diego Coca a Tigres parece un hecho. La pareja del argentino felicitó en redes sociales al ex entrenador del Atlas por su fichaje con los incomparables. Coca llega luego de haber terminado su trabajo con los rojinegros, a quienes entregó tres títulos. Miguel Ortega, suplente de Nahuel Guzmán en Tigres, se convertiría en refuerzo de Pumas para la portería de cara al clausura 2023. Tiene 27 años de edad y pasó por la UNAM en fuerzas básicas brevemente. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbete ya. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.